Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Una y treinta minutos de la tarde, este tema me encanta, de dónde son los cantantes. Que me la quiero aprender. Muy bien acompañada, un lujo tener a Julio Chilin aquí conmigo en el estudio hablando sobre el tema de Cuba. Por cierto, Patria de Martí está invitando a un simposio para la próxima semana. Patria de Martí y Alianza Democrática Martí y los Estados Unidos, un intento de captar la apreciación del maestro de la política norteamericana. Eso es el jueves 19 de enero, próximo jueves, a las seis de la tarde en el West Dade Regional Library, 9445 Coral Way. Para aprender de Cuba y conocer de Cuba y entender todo este proceso tan dramático, es importante asistir a estas simposios, a estas conferencias, a estos talleres. Uno aprende muchísimo. Y el tema cubano, amigos, como les decía al comienzo del programa, está sobre la mesa a diario, Julio. Porque para dónde vemos, dónde miremos dentro de esta América Latina, dentro incluso del pensamiento de muchos latinoamericanos, que de buena fe, de verdad, de buena fe, incluso norteamericanos, que de buena fe creen en una cantidad de cosas, no se dan cuenta de la manipulación, de la penetración, del castrocomunismo, hasta en los sectores más sensibles, como es la escolaridad. Es increíble. Y uno que lo ha estudiado, que lo ha vivido, que se lo ha leído, que lo convive con esto todos los días, que conocemos analistas como tú, que nos enseñan tanto, uno llega a identificar ese manual, esa agenda castrista en la vida diaria. Es así, mira, un ejemplo relativamente reciente. Corea del Norte es mantenida por China Comunista. O sea, sin China, Corea del Norte no puede existir. Eso es un hecho. ¿A quién escoge el mundo subversivo para facilitar armas a Corea del Norte? Cuba. ¿Por qué lo hace Cuba Comunista? Que de nuevo ese es el barco que encontraron en violación de las sanciones de Naciones Unidas, etc. ¿Por qué Cuba Comunista se aventura en hacer estas cosas? Muy sencilla, para establecer compromisos, para establecer deudas, deudas de China con respecto a ir al rescate de Cuba Comunista. Ese tipo de inversión lo han hecho ellos desde que llegaron al poder. O sea, tienen la cuarta capacitación de inteligencia en el mundo, que es algo fuera de lógica tomando en cuenta la población que Cuba tiene del espionaje y la contraespionaje han sobrevivido penetrando no sólo gobiernos democráticos, sino empresas, universidades, cualquier órgano o centro de nervio de importancia, o que ellos consideren pueda producir ciudadanos de importancia en el futuro. Ellos hacen esa inversión desde muy temprano en cooptar a personas. Por eso tienen todos estos concursos literarios, con pagos, pagos. En la universidad donde yo estudiaba, en la universidad central, cuando yo estudiaba estudios internacionales en la universidad central, habían dos maestros que se llevaban a los alumnos con todo pago a Cuba. Adoctrinamiento total. Correcto. O sea, a mí nunca me invitaron. Ustedes imagínate, ¿no? A mí nunca me invitaron. Y la persona que está ahora reemplazándolo... Yo no era adoctrinable. Ellos saben a quién escogen. Por supuesto. Pero es que ellos saben a quién escogen. ¿Cómo me vas a escoger a mí? A mí nunca me vas a escoger a nada de eso. Por supuesto. Pero es que ni siquiera me miran ni me hablan, al contrario. No, no. ¿Entiendes? Al contrario. Es más, me tenían miedo. No sé por qué. Pero ellos hacen su trabajo perfecto. Claro. A una persona, por ejemplo, como tú, ellos solamente por medio de un chantaje. O sea, por medio de ver en qué te puede chantajear. ¿Te das cuenta? Me encanta eso que estás diciendo. Porque es así como operan ellos. Porque es así como operan ellos. Es la división. Ellos tienen las personas que pueden ser de alguna forma ideológica atraídas, van por esa vía. O sea, los otros es por medio de chantaje. Ver en un foro internacional años atrás. ¿A cuántas figuras del arte, de las letras, de la política, no los han grabado, no les han hecho una cantidad de cosas. El tipo la extasi, ¿no? Exactamente. Que fue donde se formaron todos estos criminales con ese modelo de la inteligencia alemana antes de la soviética. Ese es el modo de operar. No, pero aquí no se puede chantajear o extorsionar. Si esa palabra, chantaje y extorsión, le parece conocida en Venezuela, la agenda castrista. La extorsión es el tercer cuarto delito en este momento en Venezuela. Todo y está vinculado a la extorsión. Es el pillaje generalizado. Y mira, Lourdes, hay otra cosa más. Porque cuando miramos las propias estadísticas de la dictadura castrista, que son falseadas. Bueno, pero ahora vemos que no solo son ellos, hasta el presidente Obama, como estábamos hablando, falsea también datos con respecto a Cuba comunista. Julio dice eso porque a final del año nos quedamos patidifusos todos cuando vimos que admitieron que las cifras de intercambio comercial con Cuba estaban infladas. Infladas aquí, en Estados Unidos. O sea, operando de esa manera. O sea, ya uno no sabe quién creerle, Julio. Total, totalmente, totalmente un descaro colosal. Pero esto es típico de las dictaduras comunistas y Cuba en eso ha sido una excepción. Pero por los propios registros de ellos, tienen un crecimiento negativo del año pasado. O sea, si fuera una empresa, hubiera una pérdida. Y uno dice, ¿cómo se mantienen? Bueno, se mantienen por medio del lavado de dinero, del narcotráfico, dinero que está subterráneo. De la delincuencia. Por supuesto, por supuesto. Por eso esos vínculos tan estrechos y tanta preocupación con las FARC ahora lo quieren insertar como partido político porque han descubierto que el modelo venezolano ha sido mucho más eficiente desde un punto de vista de costo, pues llegar al poder y mantenerse en el poder de esa forma. Entonces, juegan las reglas democráticas, o sea, usan las reglas democráticas y las pervierten al punto de que, fíjate lo que han logrado. O sea, tú tienes, en el caso venezolano, la rama legislativa en manos de la oposición. Sin embargo... Pero penetrada también. Por supuesto. Totalmente penetrada. Porque hay que decir las cosas como son. Eso es parte... Totalmente penetrada. Tú ahorita estás hablando de Nicaragua. Nicaragua es un caso clásico de los sobornos a la oposición que están comprados, gran parte de ellos, donde se les establece la línea. Puedes criticar hasta aquí. Sí. Sí, sí, sí. Estos son tus límites. Exacto. Entonces, son figuras, digamos, que para un país así recibir 250 mil dólares al año, más tener una cantidad de expensas pagas, de que se te perdone crímenes que ellos te quieren imputar y te dicen, mira, hemos visto, tienes problemas de impuestos, tienes una serie de cargos de corrupciones potenciales. Pero no te lo vamos a presentar. Todo esto es como operan. Sí, sí. Esta es la forma... Mira los comerciantes que en Cuba... Porque ya hemos organizado, ¿no? Totalmente. Los comerciantes que se han arriesgado a Cuba son permitidos hasta el momento que el régimen ya no les conviene. Y que no me digan la excusa de, bueno, porque quisieron pagarle más a sus empleados violando los acuerdos comerciales. Mentir. El régimen eso lo acepta. Porque en cada empresa está lleno de agentes de la inteligencia. Así es. Precisamente para esperar el momento cuando ya no les conviene, pues ahí cierran, se quedan con la gran inversión que hicieron y la persona tiene que salir, pues, no solo arruinado, sino moralmente y psíquicamente dañado por las operaciones. Julio, ¿sabes que escuchándote me pongo a pensar en Vladimir Putin, en el hijo de Putin, no? El hijo de Putin salió... Bueno, su papá es el hijo de Putin, el hijo de Putin. No estamos diciendo nada que no sea así. Sí. Este, bueno, el hijo de Putin tiene más de 80% de aprobación, cosa que se puede también discutir porque estamos hablando de Rusia, ¿no? No estamos hablando de, no sé, de Suecia o de Suiza o de Noruega. Estamos hablando de Rusia. Ahí se manejan otros códigos. Además de eso, salió en la revista famosa por, como el hombre más poderoso del mundo. Sin duda lo es. Así es. Sin duda, Vladimir Putin es el hombre más poderoso del mundo. Ese sí tiene con qué. Pero además tiene con qué y lo demuestra. Exacto. No es que... No, no, no. Lo tengo y lo ejecuto. O sea, tengo el poder y lo uso. No lo tengo de adorno. Así es. No quiero ser tu amigo. No me interesa. A mí me interesa Rusia y mis intereses. Y así opera ese tipo. O sea, ese señor, ¿no? Así es. Ese es pragmático, bueno, formado en la... Cuerpo de inteligencia. En el cuerpo de inteligencia. Igual que todo... Igual que todos estos personajes. Pero un tipo que le gusta mucho el dinero. Hay un documental muy interesante que lo pueden ver en Netflix de la televisión francesa. Te invito a que lo veas, Julio. Te voy a mandar el link. Sobre quién es Vladimir Putin. Y resulta ser que se está haciendo un palacio, un mini Versalles a orillas del Mar Negro. Que es algo del otro mundo. Y entonces explican cómo operan el trabajo de él, de quiénes son sus testaferros, quiénes son... Cómo ha hecho ese dinero, en fin. Todo. Pero el poder, el poder que tiene y que efectivamente ejecuta. Bueno, te llevo el caso de Rusia, porque él tiene importantes relaciones. Que sepamos, como decía Martí, en política no se sabe nada. Lo único que se sabe es lo que no se ve. Eso lo decía Martí, he aprendido de Martí contigo. Por ejemplo, el señor Vladimir Putin tiene importantes relaciones con Cuba y con Venezuela. Pero además, pareciera que quiere tener buenas relaciones con Donald Trump. Que es la otra pata de la mesa, pero de la opuesta. ¿No? O así pareciera también, porque aquí hay unas grandes interrogantes. Apunta para allá, apunta a eso. Esa relación Trump-Putin, en el contexto de esto que estamos viendo, de Rex Tillerson, que posiblemente sea secretario de Estado, dijo, aquí vamos a revisar de arriba abajo la relación bilateral con Cuba. Venezuela está tocada. No me extrañaría que estuvieran haciendo ya lobby en Washington, por supuesto tratando de enmendar la plana. Porque acuérdense que una cosa es lo que nos dicen y vociferan, pero por detrás están negociando mil cosas, amigos oyentes. Entonces, ¿cómo ves tú este escenario de Putin, Trump, Maduro, Castro, esta ensalada, este potaje, cómo se va a comer? Yo pienso que aquí hay mucho que no se ha querido ver o reconocer o se le ha dado la importancia que tiene y muchas sorpresas que van a venir. Primero, no ha habido... la presidencia que más ha ayudado a Vladimir Putin es la de Barack Obama. Porque vamos a empezar por ahí. Barack Obama, o sea, Vladimir Putin, antes de la llegada de Barack Obama, no tenía ni remotamente el peso internacional que tiene ahora. O sea, Barack Obama autorizó la venta de uranio, o sea, por medio de empresas norteamericanas a empresas vinculadas precisamente a Putin. Obama ha sido un gran... ha apoyado extraordinariamente al orden globalizado que ha demostrado encontrar grandes defensores en la dictadura china, en Vladimir Putin, porque ya el comunista antes ha tenido que pasar trabajo. Mira, por ejemplo, la dinastía de los Castro, pues sus riquezas, sus yatas lo tienen que esconder porque es que, imagínate, se han vendido como el bastión del igualitarismo. Entonces ahora, pues, ¿dónde van a pasear sus yatas? Entonces se les complica. Putin ha resuelto eso. Él dice, no, no, vamos a tomar, mira, vamos a ser como los chinos, no hay ningún problema con ser millonarios, multimillonarios. Entonces, la globalización le ha facilitado eso y Barack Obama ha aplaudido ese sistema. En otras palabras, empresas rusas han proliferado y han tenido acceso a mercados gracias a la administración de Barack Obama. La presencia en el Medio Oriente es gracias a la vacilación del presidente Barack Obama. Entonces, vamos a Trump, ¿verdad? Y sin lugar a duda, Putin tiene una gran relación integrada. Cuando estaba negociando Barack Obama con Castro, había un submarino ruso a tres cuadras de ahí, en la bahía de La Habana. Eso, esa concesión a Rusia, ¿por qué se la da al régimen castrista? Porque es una relación que ellos también han venido a trabajar. Claro. Y hay un amigo en Vladimir Putin. Así es. A mi juicio se van a sorprender con Trump porque Trump, si bien se ha beneficiado de ciertas cosas, el divorcio de Trump y Obama, porque recordemos el mensaje de Obama al delegado de Putin, en mi segundo término voy a tener más espacio. O sea, esto es una relación que calorizó. Por favor, dejémonos de hipocresía. Y eso, claro, no lo quiere ver la prensa. La prensa lo que quiere es delegitimar la presidencia. Bueno, algunos sectores de la prensa. De Trump, claro. Algunos sectores de la prensa. Entonces, pues lo quieren vincular como un títere de Putin cuando precisamente ha sido la administración de Obama la que le ha dado acceso, repito, a uranio y a mercados importantes. Y a ese poder que tiene hoy Vladimir Putin. Exactamente. Porque no hay un balance de poder frente al presidente Obama. Exactamente. No existió un balance frente al presidente Obama. Mira, Majan. Considero que Trump, que no es un ideólogo, pero sí se va a aproximar a la doctrina de rendición de cuenta. O sea, su pragmatismo movido hacia eso, eso es lo que va a establecer patrones. Él ha dicho, ojalá que me pueda llevar con él. Claro. Pero yo no creo que él va a abandonar el principio de rendición de cuenta y colocar a los Estados Unidos en una posición inferior. No es un matrimonio indisoluble. Correcto. Es una relación cordial. Que en cambio el presidente Obama sí estaba casado con las empresas que comerciaban en la economía globalizada. Y con el Castro Comunismo. Y con el Castro Comunismo. Porque eso fue un matrimonio, pero de eso de que me pegas, me maltratas, pero yo sigo ahí. Exacto. Porque ¿qué hemos obtenido de esa relación? ¿Qué ha obtenido el ciudadano de pie de Estados Unidos de una relación abierta? Absolutamente. De esa manera. Y que ha recibido el ciudadano de pie en Cuba. Porque si era para mejorar la calidad de vida de los cubanos, no hemos visto eso. Al contrario, más golpiza, más... Más represión. Más represión. Más viajes a Cuba, que está bien. Yo no tengo problema con eso, de que la gente vaya a ver a su familia. No es un tema de que van a quitar los viajes a Cuba. No, no, no. Eso no va a pasar. Y yo no creo que eso pase con Trump tampoco. Esa es la mercancía podrida que nos están queriendo vender. Correcto. Trump va a tener una reconsideración... Negocios. ...de lo que ha firmado. En miedo. Pero él iba a poner de nuevo sobre el tapete la exigencia de que se respete determinados derechos humanos. Va a colocar de nuevo principios, de nuevo, de rendición de cuenta, de responsabilidad... De la realidad de este país, pero de lo que es Estados Unidos, porque eso es lo que es Estados Unidos. Lourdes, un Estado de Derecho requiere que uno, pues, tenga que hacerse responsable... Y que las instituciones funcionen. Exactamente. Si no hay instituciones. Exactamente. Bueno, se me acaba el tiempo, 1 y 46, porque llegó mi queridísimo Lemus aquí a la radio. Julio, tienes que venir, como siempre te digo, a mí me encanta conversar conmigo, los oyentes te adoran. Llegó Rafael Lemus, de Lamos, Natural Madness, en 1 y 46 minutos. Julio Chilin, me encanta verte, tenerte en mi programa estas conversaciones. Te las agradezco mucho, y además tu tiempo de venir aquí hasta la radio. Siempre un placer. El placer es mío. Gracias por acompañarme, 1 y 46.